¡Hola gente! ¿Qué tal aquí? Nedrix Y hoy empezamos el video con búsqueda Y bueno, un helicóptero, ¿por qué no? ¿Se acuerdan que dije que nunca más íbamos a un helicóptero porque se manejan súper raros? Pues bueno, aquí estoy Y bueno, el día de hoy ya es el último episodio De esta grandísima serie Bueno, al menos de la historia de Nico Berwick Porque todavía nos queda El tema de La bala del gay Tony De los, y todo esto, creo que voy a morir Creo que no debería volver a tomar un helicóptero En mi puta vida, la verdad ¿Qué hora es? Hostia, se me pasó la boda de mi primo Roman ¿Puedo tomar un taxi? Uf, voy a llegar a la boda del Roman Ah, vale, se reinicia esto básicamente Pues, vamos a dormir Porque me morí Vale, venga, otra vez A dormir A la A la camita Y bueno, hoy es la última misión Básica La última misión del G3 de la historia de Nico Trataré de no llorar Realmente porque La muerte de Roman me Me duele mucho Me da mucho sentimiento La muerte de Roman Por todo lo que ha pasado Nico Todo lo que ha pasado Román Y la verdad es que me da bastante tristeza El que hayamos escogido este final Pero es que era el final más lógico Al final del día O sea, siguiendo la lógica De Nico O sea, si no me ha traído nada Bueno La La Perdón, me acordé de algo La vengancha Para qué voy a volver a intentarlo, ¿no? Pero Pero ahí escogimos esto Así que Que hora es La una Voy a volver a dormir Porque así avanzamos seis horas Venga, otra vez a dormir Pero que sí Que me sabe mal El que mola Román Porque Román es un pedazo de personaje Carismático Dios ¿Cómo quisiera que se muriese realmente Kate? Porque Kate No hacemos nada con ello O sea, realmente O sea, como la pueden ver No es importante En absolutamente Nada de la historia Para nosotros Como jugador Yo ni como Nico Porque no salimos con ella Ni una vez Permiso Permiso Gracias Vale Ningún policía vino Y ahora sí Después O sea, pegó un tiro Y les volvió verga Venga Vámonos de aquí Obviamente hay que llegar Elegantísimos Con un pedazo de coches Si no, pues No somos ricos y millonarios ¿No creen? Creo que me están siguiendo O sea, creo Creo que me han visto Nada, no me han visto Nada, nada Tenemos un pedazo De coches a ajo Y tengo que esperar ya Son las 8.24 No falta mucho Y no fue donde quede la iglesia Realmente Así que Yo fue que quede por esa zona Yo fue que quede en esta isla Pero no sé en qué En qué parte No recuerdo Así que fue donde Tengo que esperar Así que no sé ¿Qué tal si hablamos Por mientras del clima? De hecho hace poquito Hostia Y el semáforo Te lo pasas por el Ah, no está en verde Vale ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar De cómo hoy Me siguió una cuenta Bot De citas Y como ya van varios Que me siguen Hoy le di a seguir Porque cuando le das a seguir Automáticamente te mandan un mensaje Le di a seguir Y le mando un mensaje De un negro Mirando en la computadora Y haciendo como si fuera A sacar la La verga Y ya está Ese es mi mensaje No sé si es un bot No sé si es una persona Que lo controla Pero Yo le mando ese meme En plan Ya está Ya tú me contestarás Porque me contestarás Y nada Vamos a frenar por aquí ¿Sabes? Aunque no sé si También aquí frenar Sinceramente Porque Está la línea Esta amarilla Y según yo tengo entendido Pues aquí no se debería No se debería frenar Al menos que eso Eso es En México Cuando hay una línea así Es que no te puedes estacionar Pero venga Pasemos Veamos las horas Cómo van pasando ¿Cuántos son Diez minutos Dentro del juego? ¿Cuántos son diez minutos Dentro del juego? Dentro de la vida real Se dan Me imagino que como Diez segundos Por el estilo ¿No? Tampoco es mucho Pienso yo No sé La verdad Espero que no Le llaman 14 A ver 1 2 3 4 Mira ves No son segundos Pero si son como Que plan 5 segundos Es un minuto Luego por el estilo 30 minutos 30 minutos más 30 minutos más 30 minutos más 30 minutos más Pues lo fe que sea Venga uno más ¿Qué pasa? ¿Te has cansado? ¿O tú? Venga Ajá Toma Puñetazo Toma ¿Qué pasa? Párate Párate Anda Que te pares Coño No te paras Ala Apuñalamiento Toma Oh no Oh Oh Ya está ¿No? Y se da la vuelta En plan Ya está Yo no he visto nada Roman I'm on the way Ay on the way No te preocupes Si lo voy a estar Toma No Espera Te tienes que morir Por favor Ya te moriste Ahora sí He metido a dos personas Porque sí En plan Porque estaba aburrido Soy un puto Fecido Lo siento mucho Y otro poli Tranquiles Vale verga Tú En plan Pues vale Lo normal Aquí en En United States Que raro Que no hay un arma De fuego Mi puto Carrazo Tú No puedo llegar A hacer la boda O sea Yo lo siento mucho Pero es que Tengo que robar Otro de esos Y ahí estoy viendo uno Venga Corre 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 Acelera 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 A la tomar por culo Te mueres O no te mueres No te mueres Ah no se va corriendo Muy bien Adiós Compi Ah me arregló Por el coche Que cojones O sea Te fuiste corriendo Para atrás Y regresas por el carro Es super raro Colega Venga Tratemos de no chocar Tratemos de no chocar Freno Permiso No parece que esté rayado ¿No? No Cabe en tu putisima Me toco por tu culpa No, no, no No, no, no Ahora vienes a por mí Venga Y ahora Y te paras Tú también Y además El negro Es que más elegante No podía ser Bueno Café Algo por el estilo Venga Toda por culo Adiós Por haberme Rayado el coche Ya está Tengo luces Vale Tengo luces Vámonos de aquí Permiso Gracias Gracias Joder Casi Y ya estoy en la boda Hola Roman ¿Cómo estás? Tratamos de no llorar Literalmente Tratamos de no llorar Bernie Ay Roman No Roman Por favor I now pronounce you husband and wife You may kiss the bride Joder Tremendo besazo I did it Super corta la escena Yo tuve que hacerla un poquito más larga Tremendo beso de novia También te digo ¿Eh? The gift from Dmitri Raskolov Michael Shumache Chobomba 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 ¿Te acordabas? Esta fue una mucho más dramática Joder, Román Oh, Dios Me sabe mal porque sé Este es el final canónico Pero aún sí me sabe mal Me sabe muy mal, colega Nuestra primera ropa, eh Sí, guardar Una pregunta No la habré cagado, ¿verdad? En el tema de Special Zone Vale, no No la he cagado Por cierto que esperar a que me hable Y Dol Jacob Y ya está Un poco más habría que hacer Voy a comprar armas Y eso Uy, ya no puedo marcar a Román Ah, tío Es que es Román Es que es Román, tu colega Es que he decidido matar a Román Porque sé que es el final más épico Y es el más guapo Matar a Dimitri En la Estatua de la Libertad No quiero causar ningún problema Pero esta estación no es mi cosa ¿Cómo cambio? Vale, así Me sabe bastante mal Eso te lo digo en serio O sea, matar a Román Es como Me duele mucho Me duele demasiado Muchas gracias, colega Te puedo decir Ya me hablará Lil Jacob Y eso Vale, agarramos todo esto Vale, toma el porculo ¿Por qué ese cabrón es tan rápido? Venga, corre, 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 corre Adiós Y me robé su puto carro, tío Es que soy la polla también Pues, vale Tengo que esperar a que me hablen Y lo Jacob Y ya está No hay mucho más que podamos hacer Más que ahorita hay que escapar de la policía Es como que lo primero de todo Escapar de ella Y ahorita vamos a ver qué Yo creo que me voy a quedar aquí quieto En el En el coche y ya está Un poco más puedo hacer Venga Venga A esperar A ver aquí Tirados en el suelo Vamos a agarrarnos algunos cuantos Oh, mira, Diego Justamente For Roman Joder, qué triste ¿Dónde está? Hostia Está lejísimo Yo quiero un taxi Permiso Permiso ¿Por qué fue el taxi Está ahí quieto? No lo entiendo El trabajo estaba vacío Dejemos a esas personas en paz Pues, última misión Chicos ¿Quién diría que llegaremos Ya a esta parte? No le matas de pura suerte Pero se le lleva de regalo En plan Pssst Colega ¿Por qué tiras basura en la calle? No jodas No jodas Esa es la otra parte Ahora mismo He estado seguiendo a algún momento Creo que su siguiente paso Es con Pecorino Y Demetri Nos seguimos ahí ¿Ves? Gracias, Jacob Sé que te lo interesas Por un momento Pero él fue mi familia No tienes que hacer esto Roman fue mi chico Y no es para él ¡Rotado! Este chico es Pecorino Tienes que acercarse a él ¡Brigid! ¡Venga, por ellos! No te preocupes No te preocupes Esto está frío Arreglo Síguelos Ala Los pecan 500 tiros Pum 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 ¿La policía dónde está? Where is the fucking police? Forgive me Forgiv me Y el caballo, no? Y el caballo, no? Rasclacking them And a dance up dance There ain't no way Those boys gonna be scared of some boys Like I and I fallin' in there, boy Also, they're going to know they're white And the way they do is jump rapidly They think they're dead enough If Dimitri and Pecorino are so on top Why would they care about me? Why would they bother to send the hitman to the wedding? No lo se No lo se Here's the journey After me and killing Roman on his wedding day This Is something I would not ignore John, you're right True I ain't gonna feel it To go tonight Que no olvidaremos, Nico Joder, que triste Oh, tío Lo de Nico Digo, lo de Nico Lo de Roman, tú Oh, esta canción suena, tío Que épico, eh Esta canción es muy buena Cuando salves el puto significado de la canción de atrás, eh Aaaaaaah Tu vayate por ahí, queda igual Ya sabe que no está bien No, no puedo, lo siento mucho Joder, tú Permiso Permiso de que esto suceda de nuevo No a mí No a Mallory Y a todos los que amaban a Roman Tenemos que encontrar a Dimitri Y a Pegorino Y terminar todo esto Joder, lo triste es Es que después Gua, es que este final es súper triste O sea, todo es triste sobre este final Todo, 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 todo es putamente triste Lo que pasa después de la muerte de Dimitri Lo que pasa después Las llamadas que pasan después de Dimitri El último diálogo de Nico Es que este es el final perfecto para una Joder No quería hablar y ya no puedo hablar, eh Ast aún Camino Es Eso es como Nico Eh,MPH Ah, contigo, que triste Es un buen final para una tremenda historia super oscura, super negra, super triste. Que eso es GTA IV, una historia super triste, super negra y super oscura. No como GTA V, que es una puta mierda asquerosa de historia. ¡Frenón! ¿Cuál es el plan? Creo que él dijo que como que quería meterse, ¿eh? ¡Buenos días, nipo! Me da mucho tiempo como se va corriendo, sinceramente. Pero bueno, es para lo que daba el motor en ese tiempo, me imagino. Venga, todo eso ahí destruido. F ya no, porque ahorita se va a romper solito. Nos ponemos el francotirador. Y ahora tomar por culo a esa gente. Uno menos. R me había alguien y ya no lo veo. A lo largo por culo a ese tipo. Ah, amigo, estás ahí. Ya no lo estás. Venga, con la ametralladora, como siempre. Súper épico. Venga. Ahí hay uno. Ah, vale, le di otra vez a ese. Qué triste, ¿eh? Uno menos. Y ahí hay otro carro. A darle. Y ya no me gasto más esa arma. Porque, bueno, ocupo la munición. Para comprarla después. La munición y que no me coste muchísimo dinero el arma. ¡Hala! ¿Alguien más? Ya están todos muertos. ¿Ya, no? Muy bien. Y también aquí todos muertos. Pero, en efecto. Tremendos misilafos se comieron, ¿eh? ¿Alguien más vivo? ¿Qué casualidad? En plan, alguien que digas... Oye, yo sigo vivo porque no me mató la explosión. ¿Nadie? Perfecto. Tiro Jacob. Tiro un ojo al cielo. ¿Quién me pegó tremendo tiro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, menro! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! ¿Pero en qué sabías? Bueno, me acaba de responder el bot este que les digo de citas. Y me mandó un mensaje en japonés. Obviamente, aunque claramente yo pongo tweets en español. O en un alfabeto que claramente no es el tuyo. Me mandó un mensaje y probablemente sea un link o una página de citas. Es que, ¿cómo te lo apuesto, tío? Es que es la putísima polla. ¡Joder! Tremendo 50 tiros le he metido, ¿eh? Uno menos. Ese está muerto. Ahora sí. Y habla en ruso. ¡Qué guapísimo, eh! Este es de una buenísima manera. Y adiós, Pegorino. Pegorino me da mucha pena porque es como... ¿Por qué? Así es, hubiese que haber hecho eso. O sea, me da bastante pena también, Pegorino, porque es como en plan... Aquí me da pena, pero en el otro final no me da pena. Venga. ¿Por qué sigue disparando? Porque sigue respirando. Venga, toma por culo. Tres tiros en la espalda. Yo creo que sí, ¿eh? Es bastante irresponsable esa Twitch. Imagínate que no caigo en el agua. Imagínate que caigo en el puto suelo. O sea, me muero literalmente. A ver si me lo pasó la primera, porque yo batallé la primera vez que me jugué este juego batallé. Que te cagas en hacer esto. Pero venga. Vamos para allá. A ver qué es lo que pasa. Hombre, luchar como hombre, Dimitri. La verdad es que lo dudo mucho. Hostia, puta. Venga, venga, venga. Que no te dé, que no te dé, que no te dé, que no te dé. Ah, me está disparando el cabrón. Mira, mira, sí que me está disparando. O sea, me dispara mientras me lanza misiles. ¿Cómo es eso posible? Ah, y me dio. Lo perdón es que me dio, ¿eh? En plan, me acaban de dar como 300 tiros los cabrones estos. ¡Wow! Super cerca eso, ¿eh? Ahí está Jacob. Jacob, ayúdame. Hostia. Ok. Uf, lo he logrado. Bien. Buenísima. Aquí tengo que hacer... Voy a hacer espacio. Ya está. Comprado. Chupado. Ahora viene la peor parte. A ver. Un momento. Voy a conectar el puto mando, tío. Es que si no, no puedo jugar esta misión. O sea, yo me niego a pilotar el helicóptero. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Te imaginas que la apago la PC? En plan, por error. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Un momentito. Sé que en épica historia, batalla final esto no debería pasar, pero es que... ¿Cuánto me prende? Ahora. Venga, corre. Hostia. Dios, gracias por hacer que esto cofón no explotara. Venga, venga. Demasiado hablar, sí. Sí. Joder, eh. A un F es complicado manejarlo con el mando. No sé por qué se me complica tanto ahorita. No tan complicado como lo que viene siendo el... El ratón y teclado. Eso sí era complicadísimo que te cagas. Justamente cuando no dispara, le dice buen disparo, Jacob. Hostia, ¿y esta mierda? Que scripteado, ¿no? Vale, sí, lo puedo soltar, lo puedo dejar por acá. Y jugar otra vez con teclado y mouse. Y pum. El lanzamisiles es como corre. Nada más son tres personas más, ¿eh? With Dimitri. Venga, vamos. Corre, corre, corre. Toma, tremendo. De hecho, le pegué, ¿eh? Hostia, mató a un policía por error, ¿eh? A ver, me estaban esperando, sinceramente. O sea, yo los vi ahí ya apuntando sus armas hacia mí. Mira, son polis con ametralladoras. Son polis comprados, claramente. Ah, trabaja por culo la poli esta, ¿eh? Compradísima. Y bastante estúpida aparte. Comprada y estúpida. You are mine. Y ahí el show. ¿Alguien me está disparando? No, alguien me está disparando. Pero no sé quién. No, pues no sé. No lo veo. A ver, que me da bastante igual. Ah, me están dando moquitos otra vez. No quiero que me den moquitos en la última pelea. ¿Qué más con este señor? ¿Va a seguir corriendo o algo por el estilo? Vamos a dar un headshot y ya está, ¿eh? Tampoco es que vamos aquí a batallar muchísimo o algo por el estilo. Venga. Balcánica. No. Toma, headshot. Hostia. Un poquito trampita, ¿no? Porque estoy metiendo tremendo headshot y sigue vivo. Ala, ya está. Tampoco voy a complicar tanto. Esta es la escena que quería. La escena final con Dimitri aquí muriendo en el trato de libertad. Bienvenidos a América. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar anglico! Yo creo que la survival de los fictitos realmente significó mucho para ti. ¡Vamos, Nicomán! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Roman nunca ha傷ado a nadie. Lo sé, lo sé. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! Lo dejó de sangrar y no está a morir, ¿eh? ¿Eh? Súper duro. ¡Has ganado, eh! ¿Cómo te lo dice? ¡Has ganado! No has ganado nada, tú. He perdido. He perdido todo lo que he tenido. Todo lo que tenía lo has perdido, Nico. Y ya está, gente. Con eso se acaba la historia original de GTA IV. Aquí empiezan los créditos. No sé qué decir para cerrar ya con el video. Obviamente el video no se cierra aquí. Vamos a dejar que sigan los créditos porque creo que es un juego que se merece que los créditos se pasen hasta el final. Si es que algún día carga. Ya está, ha cargado. Así que nada, gente. Yo aquí lo voy a dejar por hoy. El siguiente video de este juego va a ser un videoopinión. Después de ese videoopinión vamos a jugar las campañas de Gay Tony y The Lost. Y las vamos a seguir intercalando con un juego llamado Drug Dealer Simulator. Así que, bueno, todo lo que ya tengan que opinar de este pedazo de historia, la opinaré en ese video. Y es una pena lo de Roman, pero es que este es el final canónico. Para mí este es el final canónico donde Roman tiene que morir. Gran juego, gran historia, grandes personajes. Y nada más que decir. Aquí me despido yo. Disfruten los créditos. Adiós. 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 Test. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.